Y como todos sabemos, hay actividades que todavía están prohibidas, como las fiestas que se siguen realizando de manera clandestina y sin respetar ningún tipo de protocolo. Y esto sucedió nuevamente el domingo por la madrugada, donde personal policial, conjuntamente con personal de la municipalidad, tuvieron que intervenir para desactivar dos eventos clandestinos. Uno de ellos fue en Barrio Candioti Norte, el otro en Recreo, donde incluso cobraban entrada. Dos fiestas clandestinas desactivadas, una en Capital y otra en Recreo, con la aprehensión de sus organizadores y el traslado de numerosos jóvenes para su identificación. Fue el saldo de la tarea operativa de la Unidad Regional 1 durante el fin de semana. En el marco del decreto que tiene el gobernador Omar Perioti, 06 del 2021, podemos interceptar dos fiestas que se denominan clandestinas, que son eventos que no se pueden realizar, por un tema de seguridad pública, obviamente, pero lamentablemente tuvimos que intervenir junto a la municipalidad de la ciudad de Santa Fe en una de las fiestas que fue en Barrio Candioti. Se logró aprender al organizador y distintos elementos que hacían a la realización de las fiestas, como pueden ser bebidas alcohólicas, celulares, y se dio comunicación al fiscal en turno. ¿Era reincidente este organizador? No tenemos ese dato porque eso lo maneja el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros, en el caso este, intervenimos por una denuncia de la Central de Emergencia 9-11 y acudimos junto a la municipalidad para que también tome cartas en el asunto desde el punto de vista administrativo. ¿Y lo de recreo? Y lo de recreo fue también otro aprendido por esta realización de eventos que no se pueden realizar y lo que tuvo la nota saliente, lamentablemente, es que hubo una respuesta muy hostil por parte de los asistentes al personal policial que fue a desactivar la fiesta. Lamentablemente tuvimos que lamentar algunas roturas en los móviles policiales, pero bueno, también se pudo desactivar y se pudo aprender al morador y al organizador de este evento clandestino. Personal policial procedió además, en otras actuaciones, al secuestro de estupefacientes, concretamente cocaína, y a la detención de quien presuntamente la comercializaba. Tuvimos un fin de semana en esta materia con bastante secuestro de estupefacientes, fue una actuación de la brigada antinarcóticos de parte de la policía, fueron dos secuestros muy importantes, y hay un secuestro que no fue el fin de semana, pero fue en el marco de los operativos de interceptación de delitos predatorios que realizamos con las fuerzas federales, que fue muy importante, que el mismo se realizó en calle Mendoza y avenida Freire. ¿De qué sustancia estamos hablando? Estamos hablando en todos los casos de cocaína, y también en uno de los secuestros, aparte de cocaína, tuvimos marihuana. ¿Hubo detenidos en estos procedimientos? Sí, hubo detenidos y se puso a disposición del fiscal en turno, recordemos que esta materia es federal, así que los mismos fueron identificados y fueron aprendidos.